Hoy hablaremos de lo humano y lo divino, sobre todo de lo humano, de la mano de Edmundo Paz Soldán con su nuevo libro Los vivos y los muertos. Hoy aquí es un placer poder charlar con él un ratillo en Periodista Digital. Bienvenido Edmundo. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. A ti siempre. En tu nueva novela, lo primero que se encuentra el lector es dos gemelos, idénticamente iguales, así lo cuentas en el libro, con una particular forma de relacionarse con las mujeres, ¿no? Eso es lo que te llama la atención. Bueno, lo que pasa, como esta novela tenía muchos tintes trágicos, quería añadir algunos elementos algo más cómicos y comencé con esta historia de gemelos que son tan iguales que las chicas no los pueden distinguir. Y ese sistema, claro, el lector ve, este sistema es genial, o sea, uno liga, otro cuando se cansa se la pasa al otro, aquí paz y después gloria, pero claro, lo que usted dice, ¿no? Luego ya empieza a meterse en una psicología de los personajes hasta que, claro, como dice usted, uno dice hasta que me enamoré de Amanda, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Ahí en ese momento se rompe esa relación idílica, ¿no? Bueno, sí, es una... la relación de los gemelos es una relación muy simbiótica, ¿no? También de... a veces de... en muchos casos se habla de que hasta ocurren... sienten dolores en el mismo lugar y todo eso y aquí que son dos personajes que están muy unidos en su infancia y su adolescencia y es esto la cosa que los va a separar hasta que, bueno, ocurre la tragedia y luego la historia va a ser vista desde el punto de vista del... de uno del que sobrevive, por lo menos en la primera instancia y de Amanda, la chica que va a estar en el medio de este, ¿no? Que está también enamorada de uno de los dos y que es capaz de darse cuenta o se da cuenta de que hay un engaño ahí, ¿no? De que hay uno, o sea, que ella se enamora... Sí, no, es que realmente, claro, la perspectiva a nivel narrativo ya, a nivel de cómo está confeccionada la obra cambia completamente del punto de vista porque empiezan agarrando uno de los chicos luego Amanda también vuelve a... narra en primera persona alguno de los... narra parte de la historia para el escritor, ¿cómo... o sea, cómo juega o no sé si es muy difícil jugar de diferentes perspectivas con algo tan profundo o tan superficial como se quiera ver como las relaciones o los sentimientos humanos, ¿no? Bueno, en realidad a mí la historia me atrajo inicialmente porque está basado en un hecho real o en varios hechos reales, me atrajo por el lado más sensacionalista tabloide, ¿no? Pero sentía que tenía que encontrarle un contrapeso y el contrapeso fue narrar la historia a partir de estos monólogos todos en primera persona para darle esa intimidad que le faltaba al lado sensacionalista de la historia, ¿no? Para tratar de ver qué hay detrás, ¿no? de estas tragedias que lamentablemente en Estados Unidos son tan cotidianas. Porque esas tragedias que desgraciadamente vivimos casi cotidianamente, sobre todo lo que usted dice de ese mundo, los institutos de Estados Unidos, ¿no? Que a veces a los europeos nos quedan un poco lejos, sobre todo a veces para indagar en el porqué, de dónde surge, cuál es la chispa de esa violencia, ¿no? Porque aquí sabemos, por ejemplo, aquella mítica canción de No me gustan los lunes, Don't Lie Mondays, que era una chica que cometió una atropelía en un instituto, un asesinato brutal, y la policía le preguntó aquello de por qué lo hiciste, y ella dijo, ¿por qué no me gustan los lunes? Nos quedamos siempre en la superficialidad, ¿no? ¿Cómo entrar en...? No sé usted que ha entrado tanto con esa historia. No sé si nos puede dar alguna pista sobre quizá alguno de los componentes básicos de esa violencia escolar o juvenil que está tan presente en esa sociedad. Bueno, yo creo que uno de los componentes básicos tiene que ver con el hecho de que los Estados Unidos, para bien y para mal, es una sociedad muy individualista. Digo para bien y para mal, porque para bien, ¿no? Esa individualidad que se fomenta desde la infancia. Yo creo que mi niño de ocho años tiene todos los lunes que llegara a casa, al colegio, perdón, a su clase y salía al frente a contar un cuento, algo que le ha ocurrido al fin de semana. Y lo noto que comienza a desenvolverse. Yo me acuerdo de niño, salir al escenario me abrumaba, me asustaba, me intimidaba. En Estados Unidos, no, de entrada tienes que estar enfrentándote a gente todo el tiempo. Y a los doce años los niños allá comienzan a trabajar los veranos, a buscarse la vida, bueno, de a poco, ¿no? Eso es algo que se aplaude y se ve como algo muy positivo. A los diecisiete, dieciocho se van a vivir solos. Yo tengo amigos de treinta y cinco que todavía viven con sus padres. Es otro tipo de cultura en que todo eso es muy bien visto. Y si bien está la familia, están los amigos, está un entorno que te ayuda, igual creo que si bien hay ese lado positivo de apoyar estas personalidades excéntricas que de un día te pueden inventar un iPhone, también este es otro lado negativo que de por ahí hay patologías perversas que se las respeta porque dicen, no, es diferente, solo te hay que dejarlo en paz porque entonces hay muchos personajes adolescentes que quizás necesitan ayuda, necesitan algún tipo de tratamiento, necesitan terapia, pero que muchas veces se dejan pasar esas cosas porque nadie quiere meterse. Tuve una depresión leve que me duró unos seis meses en Estados Unidos y me acuerdo que esos meses me llamaba mucho la atención que el teléfono, mi móvil, no sonaba. En general no suena porque siempre estoy ocupado, estoy diciendo cosas, pero no sonaba. Allá las llamadas siempre son muy puntuales para una cosa muy precisa, pero así para un amigo que te quiera hablar. Incluso si vas a un café es como, tiene que ser como, o sea, no puedes quedarte ahí dos o tres horas charlando, ¿no? Todo el mundo está en su... Y esos meses me acuerdo que me fui a Bolivia de vacaciones y me acuerdo que mis amigos me abrumaban con llamados de que vamos a comer esto, que vamos a hacer el otro. Al principio de una forma lo va introduciendo el tema, pero luego es algo de lo que se llama la popularidad, ¿no? El hecho de ser popular, ¿no? Bueno, creo que en general en Estados Unidos creo que es una cultura, una sociedad que no está preparada para aliviar con el fracaso. No es una sociedad que desde entrada, desde los institutos, desde el colegio, cultiva el éxito como algo para... al que se aspira como una... como una... como un... como un... como un derecho y a veces hasta casi como un deber. Y el... y el... y las frustraciones, las ansiedades, el... el fracaso, la... la... digamos que no es... No están contemplados, no... No son... o sea, existen constantemente y más ahora en esta, usted puede ver ahora la... la crisis que existe, pero es... pero los asombra, porque no es algo para que... digamos, todo debería supuestamente funcionar bien, la infraestructura está preparada para... para eso. Y... y de verdad que es una sociedad muy optimista. Estados Unidos, de verdad, es decir, a mí me impresiona esa fuerza que tienen ellos para... eh... algo le sale mal y se levantan sonriendo y... y... y a seguir. O sea, no... no sé si... bueno, pues cuando yo llegué a la universidad allá, mis compañeros de estudios, su gran héroe era Donald Trump. Sí. Y a mí me llamaba mucho la atención que un ejecutivo, o sea, un banquero puede ser modelo para... para... para mis amigos. Y... pero era como una cosa normal porque era un... se lo veía como el... el sumum de, ¿no? Alguien que había conseguido todo lo que se podía aspirar en cuanto a triunfo... eh... económico y mediático, ¿no? En los Estados Unidos. ¿Y el fin justifica los medios en Estados Unidos? Bueno, hay gente que... que trabaja mucho y... pero otra cosa... ahora que yo estoy en la universidad, eh... nos llegan para entrar a la universidad las postulaciones de los estudiantes de... de siete, dieciocho años y uno puede ver su currículum, la cantidad de cosas... ¿Qué he hecho? ...que tienen que hacer, que tienen que aprender para distinguirse, ¿no? Tienen que aprender, no sé, a tocar el trombón a los trece años, a jugar el... no sé, ser buenos jugadores de ajedrez, campeones de ajedrez a los catorce, o bien, para distinguirse del resto. Entonces, todo es... es muy competitivo desde la infancia, desde la adolescencia. No sé si... hay que dice mucha gente, que comenta que quizá uno de los... con todo esto que nos cuenta usted, que uno de los problemas de Estados Unidos es que en el fondo son muy infantiles, no sé si esto es más leyenda o realidad, en su forma de ser, de ver la vida. Eh... no sé si infantil, quizás la palabra sea ser más... son más ingenuos, en el sentido de que... de que sí, de verdad creen y están muy acostumbrados a que... uno piensa... a veces no entienden que hay gente que no los quiera, de afuera, o a veces... y hay otra cosa que no entienden es que... o... su lado... el lado ingenuo, que me parece que tiene como mucho de positivo, es esa capacidad que tienen para... para levantarse cuando algo sale mal, nunca se lo creen del todo, que les ha salido mal. Puede... puede Bush haber destrozado el país durante ocho años, pero ahí está Obama, ¿no? Vamos a renacer de nuestras cenizas. Esa capacidad que tienen para... para creer en ellos mismos a pesar de... De todos los pesares. Claro, no, eso sí me impresiona de... porque yo, digamos, vengo de unas... de Bolivia, un país pobre, con una infraestructura muy limitada, muy precario, y claro, estoy... o sea, venía de otra realidad en que más bien el fracaso es la norma, el que las limitaciones son la norma, que no puedes ir muy lejos porque, qué sé yo, no hay muchos trabajos, no hay... mil cosas, tienes que emigrar a buscarte la vida a otros lugares, entonces es una cultura de la escasez. En Estados Unidos eso de la resignación casi no existe, ¿no? Es como... es como... hay que seguir... seguir luchando y seguir creciendo y si te caes, te levantas y... ¿no? Es... hay un optimismo perenne. Por eso yo no sé si diría infantil, pero sí... Un poco ingenuo. Ingenuo es... pero es ingenuo que a veces funciona para bien, ¿no?